La artista colombiana Doris Alcedo ha convocado a una acción colectiva, una acción de duelo, una acción de paz para construir entre todos una imagen, para pensar, entender que no hay ninguna justificación posible a que haya una víctima más. Tengo que agradecer muy especialmente a la Alcaldía de Bogotá, al señor alcalde, que realmente todo el equipo, la Secretaría de Gobierno, que nos han apoyado para hacer esto posible. Nos vamos a manifestar desde el arte, desde la movilización. Yo creo que los mensajes que se han enviado no solamente invitan a la reflexión, sino que están invitando a que esta sociedad sea más amorosa, más respetuosa y que entiendan que en memoria de los ausentes, darnos la mano para construir un país que sea distinto. Yo creo que esto también es un ejercicio como muy de catarsis, como muy de sanar a cada uno de los que estamos acá. Lo que queremos aportar aquí también es que la guerra sí tiene que ver con nosotros, que esto que les sucedió a un montón de colombianos puede seguir sucediendo si no abrimos los ojos. Quería con mis hijos ayudar a construir un poquito este proyecto tan lindo, enseñarles que todos vamos a poner aquí nuestro granito de arena. Yo siempre he creído que el arte, la amistad, la solidaridad, tienen que estar unidas en el esfuerzo por cambiar la historia de Colombia. Todo el mundo de todas maneras ha visto como su vida ha sido entorpecida por un proceso de discordia, de pérdida de confianza, de pérdida de oportunidades. Y en esa medida es muy importante el perdón, por supuesto, pero lo más importante de todo es que dejemos de ser víctimas en el sentido de que también tenemos que convertirnos en los constructores del futuro, en los constructores de un nuevo país.